Bueno mi gente, estamos de celebración, estamos de campeonato We're back on top baby, yes sir Las Águilas Sivaeñas, coronado De nuevo, 22 campeonatos mi gente 2021, yes sir Las Águilas Sivaeñas, campeones Campeones, 22 campeonatos mi gente Ya estamos en parte con el Licey Ahora, nosotros tenemos algo que el Licey no tiene Que son 2000 juegos ganados Oíte, le llegaste al sistema 2000 juegos ganados Es la mejor franquicia de la liga dominicana mi gente La mejor franquicia Los Sivaeños, que es lo que ustedes dicen Estamos coronados, 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 coronados Las Águilas Sivaeñas, que se formaron en el 1933 No saben lo que es el sótano mi gente En 28, 29 años mi gente Siempre en la cima Siempre para las finales Siempre representando Tú me entiendes mi gente Y este año Ya tú sabes Tenemos la 22 Corrona Empate con el Licey en el número 1 Mi gente Estamos ya tú sabes On fire Mucho que celebrar Mi gente Y estaba muy emocionante la vuelta Porque estamos abajo dos juegos En las finales ¿Me entiendes? Y vinimos Pup, 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 pup Horrón Y aquí en la derecha Y ganamos ¿Quiénes son los campeones? Los aguiluchos, manito No estamos en gente No vengan ni que que u Que ah Que nosotros somos los campeones Y el que gana es el que goza Pup, pup Aguila campeón Aguila campeón Aguila campeón La Liga Dominicana Tiene a los aguiluchos Los liceitas Los gigantes Escogido las estrellas hay mucho mi gente pero cuando estamos hablando de la serie del caribe los peloteros que siempre representan bien son los aguiluchos la mayoría de veces ¿me entiendes? ¿me entiendes? y este año estamos coronados coronados orgullosos de ser aguiluchos de chamaquitos las águilas son como los New York Yankees las águilas son como Boston ¿tú me entiendes? las águilas para nosotros los ibaeños la máxima ¿me doy a entender? y estamos a 22 coronas mi gente estamos en el primer lugar el año que viene lo ponemos en segundo y no se quille porque la verdad ¿me entiendes? somos dominicanos todos pero las águilas lo saben hacer lo saben hacer de llegarte nosotros los aguiluchos representamos con orgullo y las águilas han ganado 22 campeonatos en la liga dominicana y 5 series del caribe ¿sabes lo que es eso? 5 series del caribe mi gente aunque deberíamos de tener más si lo dijo deberíamos de tener más pero ¿tú sabes qué? esas 5 también mi gente esas son 5 por las águilas después de ahí los otros equipos tienen mucho más en la serie del caribe pero específicamente las águilas tienen 5 y vamos a tener más de llegarte al sistema y tenemos 22 coronas ya el año que viene tenemos 23 como Jordan le llegaste estamos hablando que las águilas ha tenido jugadores como Luis Polonia histórico Miguel Tejada le llegaste al sistema y de la nueva hay un encarnación Carlos Gómez de la vieja Picheo Bartolo Colón a 100 ¿me entiendes? José Reyes un sin número mi gente ahora ¿tú sabes qué chulo cuando estás jugando esa serie del caribe y tú ves esa unión recuérdate que en la pelota profesional hemos visto nosotros los latinos específicamente los dominicanos tienen un gran por ciento en cada equipo en la liga completa del béisbol profesional tiene un gran tiene una gran importancia el jugador dominicano ¿me entiendes? ese es como nuestro deporte que no identifica el béisbol ¿no? ese es el deporte que a nosotros nos entretiene el deporte que a nosotros nos gusta que lamentable el hecho del COVID que uno no se puede dar uno de esos juegos tan emocionantes en vivo porque la emoción la adrenalina que tú sientes en un estadio de béisbol ya sea un juego de las águilas un juego del liceo o con cualquier equipo se siente esa adrenalina mi gente la buena vibra de la gente también ¿sabes? eso eso es algo que nos corra a nosotros por las venas mi gente y águilas sibaeñas campeones 2020 2021 y el año que viene también lo estoy diciendo ahora si estoy leyendo el futuro oh my god lo hizo mi gente esa es la que hay celebración hoy par de presidente par de corona un brugal ya tú sabes águilas sibaeñas campeones yes sir ahora vamos por la serie del caribe dominicanos unidos ya sea del gigante ya sea de las estrellas ya sea del liceo y las águilas vamos a representar nuestro escudo nuestra bandera con orgullo ahí lucho dominicano let's get it 22 corona boom